Muy buenas a todos, segundo vídeo del día. Vamos a hablar de la destitución fulminante de Nico Mihic, que es verdad, que es un personaje, es un médico que, como os diría yo, nunca tenía término medio, o pues era muy considerado por algunas partes en el club, pero otras no tanto. Y bueno, a raíz de esto de Guller, pero no sólo de Guller, vamos a hablar de eso, y de algunas cositas más, pues ha sido destituido, pero bueno, destituido como jefe de los servicios médicos, pero va a seguir vinculado al club porque le queda un año de contrato. Yo he estado preguntando porque es que además, últimamente, con el tema de las lesiones, es un desastre en el Madrid, en el sentido de que ya es suficiente mala suerte que sucedan, pero hay una falta de información en algunos aspectos importantes. Y después vamos a hablar, a raíz de una, bueno, varias noticias que he visto hoy sobre el tema de qué está pasando político. No voy a hablar de política, porque ya me he pronunciado bastante sobre eso. Pero bueno, es inevitable, a raíz de lo que está pasando políticamente en este país, con el tema de la amnistía, pues he preguntado por unas noticias que he visto en varios sitios y hay una preocupación, ya no solo en el Madrid, sino en diferentes sectores, de que esto de la amnistía está, sobre ese pacto de gobierno, está ampliándose a todo el mundo. Y ya sabéis lo que eso significa. Dentro vídeo. Bueno, pues ayer nos sorprendían con la destitución de Nico Mijic, que era, pues, desde el 2017, el jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Me acuerdo que se había creado bastante polémica en aquel momento porque eso llevó a la destitución del doctor Olmo, si no recuerdo mal. Y al principio, si los que estáis muy puestos en esto os acordaréis que había ciertas técnicas del doctor Croata, que es Croata, que no acababan de convencer a los jugadores. No sé si os acordáis aquello que se habló de que muchos jugadores del Madrid tenían servicios médicos externos y se preparaban fuera con fisios y demás, o incluso con propios fisios del club, cosa que no sé. Bueno, la verdad es que había un totum revolutum. Mucha de esa información tendría base y otra, pues, sería exagerada, ¿no? Pero sí, sus técnicas no acababan de convencer. Es verdad que, bueno, muy afín a los croatas, ¿no? A Modric, a Kovacic y, bueno, con Pintus ha trabajado bien. Incluso llegó un momento que, bueno, que estaba bastante bien considerado, pero es verdad que las lesiones musculares en el Real Madrid no acaban de ser bien tratadas, pero no es de ahora. Si recordáis, en temporadas precedentes, sobre todo en ese aspecto, en las lesiones musculares, el Madrid, o sus servicios médicos, o este señor, o quien fuera, no acababa de gestionarlas bien del todo. Ahlava es un jugador que tiene ese problema y lo acarrea y no dan con la manera de solucionarlo. Yo siempre lo digo, es un tío que no puede jugar más de seis partidos seguidos. Pasa un poco lo mismo con Ceballos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo lleva Ceballos con temas musculares, ese lesionado? Y no acaba de funcionar. Y el tema de Guller es algo complejo, porque, claro, yo me he enterado y hace tiempo que se sonaba eso, que se decía eso, pero yo no acababa de darle mucha credibilidad, pero el jugador, es verdad que la lesión de menisco es mínima, no es nada, ¿eh? O sea, no hay que volverse locos con eso. Pero el jugador llega aquí lesionado. El jugador no se lesiona en Estados Unidos. Y ahí empieza quizás el primer conflicto. Esto de Guller ha hecho que la cosa se recrudezca más. ¿Por qué? Porque si ya se venía arrastrando de atrás todo este problema con Mijic, es de que, a lo mejor en el tema muscular, por estos otros jugadores que os he dicho, no acaba de funcionar bien. Cuando fue lo de Guller que llega con ese toque en el menisco que tal, él apuesta por un tratamiento conservador. De hecho, lo vemos entrenar, tal es la lesión tan mínima, tal es así, que lo hemos visto entrenar en Estados Unidos y, oye, asombrando a propios y extraños. Pues ya estaba lesionado. A ver, ya tenía ese pequeño problema de la puntita del menisco. Hace un par de meses tuvimos aquí en el canal al doctor Atanes, que por cierto es el que ha operado a mi madre, jefe de traumatología aquí en La Coruña, y nos contaba esto, ¿no? Decía, joder, que eso, operarlo, entrenar y ponerse a jugar al cien por cien, dos meses y medio, tres. Lo que es operar, la evolución, el gimnasio, pisar en el césped, tocar balón, empezar a entrenar alto rendimiento y jugar, decía él. Ahora, como la lesión era tan mínima, él decía que dos meses y medio. Bueno, para estar al cien por cien. Fijaros dónde nos vamos. Ese tratamiento conservador que decidió llevar a cabo Mijic no producía efectos. Se le dio, además, aquel tratamiento de plasma enriquecido, ¿os acordáis? No funcionó. El chaval jugaba, pero entrenaba, y bien, pero tenía molestias. Entonces, ahí hubo un problema dentro, en el club, diferentes formas de pensar, y es cuando el doctor Leyes, que es un médico que trabaja mucho también con el Madrid, que es el que ha operado, por cierto, ha operado a Militao y a Courtois, de rodilla, o sea, que no es un cualquiera, se impone su teoría, decía, árbol de historias y vamos a operar a este hombre, a este chaval. Le quitamos eso, que es una molestia, simplemente es dolor, nada más, no lo impide, porque, de hecho, el chaval estaba entrenando, bueno, lo operan. Y cuando vuelve, pues, es verdad, es verdad, tenemos que tener en cuenta eso, es verdad, la pisada cambia, las cargas en el tema motriz y de biomecánica, es que cambia todo, ¿no? Y una pequeña, al principio empiezas a cargar en la pierna que no es, o sea, en la que está buena, y la sobrecargas, y pues, son muy frecuentes las lesiones, ¿no? Pero es una recaída tras otra. Lo que tiene ahora, porque es que, vuelvo a decir, yo ya me he perdido, a mí el otro día me decían, olvídate, son molestias, sí, le molesta, echen la otra pierna, de sobrecarga y demás, pero no es nada importante, el otro día no debutó porque, mira, hasta cierto modo, me llegaron a insinuar, dice, tiene las molestias, no hay que cargar al jugador y mira, y encima, pues, si no va con la selección, mejor y que se recupere y tal. Puede haber algo de eso también, no digo que no, pero realmente hay la molestia en el club de que, joder, estamos siempre igual, el chaval no puede estar sin dolor o qué. Y ahí, pues, como ya habían perdido, digamos, la batalla con el doctor Leyes cuando fue de operar a Guller porque su tratamiento no funcionaba y demás, y había disparidad de criterios, aunque el tío no está mal considerado en el club, pues, al final, pues, me imagino que por esa rifirrafes, pues, deciden destituirlo, a lo mejor él dijo, bueno, yo qué sé, no sé, es que no lo sé, eso no lo sé, igual dijo, me voy a meter a otro y a mí, oye, yo tengo aquí contrato, le queda un año de contrato, por eso, en principio, si no hay resolución de ningún otro tipo y él lo acepta, va a seguir vinculado al club, va a seguir en el club. El caso es que lo destituyen. Y esa es la la historia, ¿no? Incluso los fisios y tal, algunos no estaban muy de acuerdo con, o sea, para acelerar plazos cuando había la opción de operar y cuanto antes y evolucionar y no perder aquel casi un mes en Estados Unidos, que ahora estaría todo mucho avanzado, mucho más avanzado, pues, ha habido ciertos roces y algunos jugadores y en sus propios problemas del día a día, ha sido un cúmulo de cosas, ¿no? Y lo de Guller ha sido lo que ha hecho saltar el tema. Por lo tanto, es un problema que es real, que el Madrid, como siempre, lo gestiona todo en silencio y no nos enteramos, pero es verdad que esta opacidad, sobre todo en el tema de Guller en los últimos tiempos, pues, oye, preocupaba, porque a mí me decían una cosa, hablabas con otros compañeros, y a mí me decían, la otra pierna, la izquierda, de apoyar. Otros, no, el recto-derecho. Uy, qué carajo, ¿en qué quedamos? Comunicado no sale, hostia, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, pues, así es el desenlace de la historia. Y ahora vamos a tocar también el tema de esto que os decía, de, oye, el, no sé si miedo o preocupación, más bien, del tema este de la amnistía que va a coger a todo el mundo, ¿no? Yo hoy veía esta noticia que me hizo saltar las alarmas otra vez, que es de Alejandro entre ambas aguas en el debate, donde ponía, oye, la familia, no tiene que ver con esto, pero para que poneros en contexto. La familia Puyol mantiene operativo a día de hoy el entramado offshore que usó para cobrar comisiones ilegales. O sea, de todo aquello que saltó, aún siguen hoy con el tema, ¿no? El tema es, que dice, el acuerdo entre PSOE y Junts incluye beneficiar con la amnistía al núcleo familiar del exvicepresidente de la Generalidad catalana, ¿no? Claro, yo, cuando he visto esto, digo, me cago en la leche, estos son capaces de, ya verás. Y, bueno, oye, pues, he hablado con alguna persona, hasta he quedado con una que me dice, bueno, hablas con la gente y te dicen, macho, ¿de qué te extrañas? A ver, todos tenemos eso en la cabeza y te metendrán en las narices de hacerlos. Y encima que la justicia está ahí. Mucha gente me dice, oye, la justicia es la que aguanta. Hemos visto últimamente que los jueces están diciendo nada de injerencias, esta gente se está metiendo aquí y tal y cual. Bueno, vuelvo a repetir, no quiero entrar en política. Pero, hasta que, oye, me han dicho, dice, no, no, la preocupación existe, claro que existe. Existe y es más. Lo que más me ha fastidiado, aunque lo sé. Dice, ¿y hay estamentos en el fútbol? Que encantaos de que eso suceda. ¿A costa de qué? De lo que sea. De lo que sea. Se amnistían a estos. ¿Qué os creéis? Que no va a estar dentro del, que no están hablando del pacto dentro de esto de, oye, me dejas a Puyol, te olvidas. De las deudas de no sé qué, que ya la han perdonado, te olvidas. Parte de la deuda. Y lo del Barça, que es el exponente más grande del catalanismo. Te olvidas también. Y si no, no te invisto como presidente. Y hay una preocupación realmente seria. Pero, o sea, no es especulación. Es que saben que puede suceder. Porque saben que la política de allí está presionando mucho. Y esto de Puyol es una más, pero lo del Barça también está. Y esto, pues, puede ser un escándalo tremendo. Es cierto que en Europa, tanto en el tema político, sobre todo en el tema político, ¿no? Porque lo del Barça no son capaces de exponerlo y sacarlo. Fijaros la importancia que tiene el fútbol y lo delicado que es el tema. Que se atreven a hablar de indultos a tíos que son corruptos y que le han robado a los catalanes todo lo que han podido. Y, sin embargo, no son capaces de hablar del tema del Barça. En Europa, en el tema político, le están diciendo que la amnistía, cuidadito, que eso tiene que estar muy bien fomentado. Y la ley, en Europa, no está nada de acuerdo con eso. Por eso digo que lo único que nos puede salvar es la Unión Europea, la ley europea, incluso la ley en España, que evidentemente, si la miras bien y por lo que hablas con los jueces, todos te dicen que esto no puede ser, que se cargan la división de poderes y que de ninguna manera. Pero, ¿entendéis lo que os digo? Ellos están buscando el rasquicio para meter ahí a todo el mundo, en todo el paquete. Condenar deudas, condenar, o sea, políticamente que todo el mundo se safe el culo, los del Prusés, el Puyol, el otro, el Barça, aquí y allá. Y en sitios muy importantes de este país se temen, se temen, que si la justicia no aguanta bien o si la Unión Europea no le echa freno al presidente del gobierno, esto puede suceder. Y en esas estamos. Por lo tanto, igual que le pasa al juez de Greira, con las presiones que está teniendo todos los días. Cuando yo digo confío en la justicia, lo digo, pues mira, en estos días lo digo por el juez de Greira, que veo que va contra viento y marea, y lo digo contra el tribunal, y lo digo con, a favor del tribunal supremo, que le está aparentando cara a esta gentuza, a los politos, que tienen la cara de decir que, oye, que comisiones de investigación y la que sea, o sea, hay querer doblegar al Poder Judicial, y eso no puede ser. Entonces, me da algo de confianza eso, claro, de, hostia, si fueran otros se plegarían, callarían, pero oye, se están revolviendo y se están poniendo en su sitio, como debe ser, como buenos demócratas, como debe ser. Esperemos que eso salve la papeleta, porque si es por esto, vamos, borrón y cuenta nueva. Y esa es la historia de lo que he hablado esta mañana, y la verdad es que me he quedado bastante preocupado. En fin, vamos a ver cómo prosigue la cosa. Un abrazo a todos y a la Madrid.